Mauricio Cobo, el titular de la Secretaría de Movilidad en Lactal, dijo que la inscripción al servicio Crovici ha superado las expectativas, ya que el registro de personas de este servicio se encuentra a la alza. Respecto al mantenimiento de los vehículos, hizo un exhorto a la ciudadanía para que contesten la encuesta que aparece cuando los usuarios han dejado la bicicleta, ya que esta acción sirve como guía para que los vehículos se encuentren en un óptimo estado. Sobre el vandalismo, dijo que no se han reportado robos del vehículo completo, pero sí reconoció que se han llevado cinco espejos de las bicicletas. En el tema de mantenimiento, bueno, cuando tú terminas de usar la Crovici, la aplicación te pregunta si tuviste algún problema con la bicicleta, entonces eso nos ayuda para el tema del mantenimiento. La situación más recurrente, pues por ser una cuestión de uso, tiene que ver con cuestión de los cambios de velocidad, alguna cuestión con las llantas de que quizás haya que inflarlas, pero todo dentro de lo normal. No hemos tenido ninguna bicicleta robada y tenemos solamente el dato de que hay cinco bicicletas que se les ha robado el espejo. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.